El invento se llama Isobar y es un refrigerador de vacunas tan pequeño que se puede llevar como mochila. Se trata del proyecto de final de carrera de William Broadway y le valió un galardón nacional de uno de los premios de tecnología más prestigiosos del mundo. ¿Qué se hace con el propósito de animar a jóvenes diseñadores a solucionar problemas cotidianos distinguiendo su creatividad e ingenio? Se trata de un invento con enfoque práctico que podría solucionar un problema que causa miles de muertes al año. El riesgo de que las vacunas no lleguen a tiempo en los países en vías de desarrollo. El funcionamiento es muy sencillo. Se calienta el dispositivo durante una hora para cargarlo. Tiene una mezcla de agua y amoníaco. El amoníaco se evapora primero. Se retiene el amoníaco, el cual permanece atrapado en la parte superior del recipiente y cuando se le da la vuelta al dispositivo, este se evapora en el agua. De esa forma, cuando las sustancias se mezclan de nuevo, se obtiene el efecto refrigerante no solo potente, sino también con una temperatura estable, una característica fundamental. Además, este refrigerador de vacunas es capaz de mantener una temperatura de forma constante hasta por 30 días seguidos. Según su creador, incluso podría utilizarse para la donación de órganos, los trasplantes de sangre y la investigación de células madres. Gracias. 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 Gracias.